Mami cuando tu bailas soy un loco feliz Mami bailas tan rico que me matas Te digo vamos a bailar el guane, guane mi amor El nuevo ritmo que a todos encantó Compréndeme amor, te bailan Mami no lo paso muy bien de las caritas Pa' adelante y pa' atrás Y tirando tu cuerpo de cabeza a los pies Ya no bailan en mi pueblo y en todo mi país En Los Ángeles, Chicago, La Laguna y Brasil Por eso mami cuando tu bailas soy un loco feliz Mami cuando tu bailas me estremeces Te digo vamos a bailar el guane, guane otra vez El nuevo ritmo que me hace tan feliz Watch me now, me pones a gozar Con tu cuerpo sensual El ritmo fenomenal que me hace muy muy feliz Te digo vamos a bailar el guane, guane otra vez El ritmo que me hace tan feliz Compréndeme amor, así que coge tu pareja y vente aquí a disfrutar Si no sabes cómo hacerlo el costa te va a decir Mueve un brazo y mueve el otro y luego aplaude Es así, gira el cuerpo y las caderas meneando Es mucho mejor con esta piel Yo no me salgo de aquí Estoy viviendo lo que siempre soñé Compréndeme que estoy Con esta chica feliz bailando el ritmo que se llama El guane, guane El guane, guane El guane, guane El guane, guane Candente Choca las caderas y para Yo quiero que lo baile La gente Y esto es El Caderazo Costa Azul Ya llegué Preciosa muñequita Vamos a bailar Bailando el caderaso Te voy a enseñar Se trata de bailar Y tu cuerpo girar Sáltame y las caderas chocarán Choca las caderas y para Y baila ese ritmo caliente Choca las caderas y para Bailando de espalda y De frente Choca las caderas y para Moviendo tu cuerpo Candente Choca las caderas y para Yo quiero que lo baile La gente Uno, dos, tres, cuatro Deca de caderas Lo voy a bailar Deca de caderas Lo voy a bailar Deca de caderas Esto voy A bailar Deca de caderas Esto voy A bailar Y nos vamos con el sabor Y va para todas las ingenuas Costa School ¿Se acuerdan ya de las ingenuas Que siempre andaban sin novio Y eran bien seriecitas Creo que ya le quitaron la ingenua Pues se la pasaba bailando Y se volvió bien loquita Si le pides un baile Luego, luego abre cancha Si le parlas de amores Luego, luego se agacha Ay, 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 que yo no bailo con ingenua Que no me digan que la bailé No quiero armar ningún recuelo La niña ya está muy bailada De ingenua no tiene ni un pelo Ay, 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 que yo no bailo con ingenua Que no me digan que la bailé No quiero armar ningún recuelo La niña ya está muy bailada De ingenua no tiene ni un pelo Se acuerdan que había muchas ingenuas que siempre andaban sin novio Y eran bien serecitas Creo que ya le quitaron la ingenua pues se la pasa bailando Y se volvió bien loquita Si le pides un baile, luego luego abre cancha Si le parlas de amores, luego luego se agacha Ay, 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 yo no bailo con la ingenua que no me digan que la baile La niña ya está muy bailada, sabe que la han movido Mucho de ingenua ya no tiene nada Ay, 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 yo no bailo con la ingenua que no me digan que la baile No quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada, ingenua no tiene ni un pelo Nadita No quiero armar ningún revuelo